La versión estable de Linux Debian no se caracteriza por tener las últimas versiones de las aplicaciones. Por ejemplo, el editor de video Cadain Live, que al momento de hacer este video ya se tiene disponible la versión 21.12. En Debian Estable se tiene la versión 20.12, es decir, la versión de diciembre de 2020. Si quisiéramos instalar una versión más actualizada, debemos activar los repositorios de Backports. Los repositorios de Backports contienen algunos paquetes o aplicaciones que están normalmente en la versión Testing y que se ajustan para que funcionen en la versión estable. En este caso, en los Backports se tiene disponible la versión 20.04 de Cadain Live, aunque deberíamos tener la versión 21.12, que es la versión que ya tiene Linux Debian Testing. Entonces, para instalarlo, debemos primero agregar los repositorios de Backports en el archivo sources.list, que está en la carpeta slash etc slash apt. O también podemos crear un archivo adicional en la carpeta sources.list.d. Este archivo debe terminar en punto list. ¡Gracias! 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 Luego de crear el archivo, actualizamos los repositorios dando sudo apt update. Y para instalar Cadain Live desde los Backports damos sudo apt install menos t bullseye menos Backports Cadain Live. ¡Gracias! ¡Gracias! Y esto mismo lo podemos hacer con otros programas. Primero buscamos a ver si está disponible en los Backports con el comando rmadison, que es un script que viene en un paquete llamado devscripts. Aunque no debemos abusar de los Backports, diría que solamente se debería instalar los paquetes o programas que sean estrictamente necesarios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!